¡Muy buenas a todos! Hoy os voy a explicar cómo hago yo para enderezar una madera que está torcida, que no está recta. Como podéis apreciar, veis el baile que tiene, ¿verdad? Vamos a enderezar esta madera con la regrusadora. Para ello vamos a poner una superficie recta y vamos a apoyar la que está torcida. Hace el giro. ¿Veis cómo hace el giro, no? Con la ayuda de la pistola de calor con un tubito de silicona, le vamos a introducir la silicona en donde nos hace el baile, es decir, en este lateral. Elevamos, metemos un poquito de silicona, vamos a meter otro poquito de silicona aquí, solamente para sujetar un poquito, y dejamos secar. Una vez que se haya secado lo vamos a introducir por la regrusadora. ¿Qué nos va a hacer la regrusadora? Nos va a ir quitando la capa superficial hasta dejárnoslo nivelado. Vamos a tener una cara totalmente recta. Una vez que tengamos la cara totalmente recta, totalmente nivelada la parte de arriba, soltaremos el tablón y ya así, por el lado contrario, le pasaremos otra vez por la regrusadora, pero sin la ayuda del calablon recto que hemos puesto debajo. Vamos a ello. Vamos a empezar. Os he marcado un poco a lápiz para que veáis cada vez que paso cómo iba comiendo de forma irregular, ¿no? Veíais que al principio comía por la parte de arriba, pero en los laterales todavía estaba la marca de lápiz, dando a entender que no había comido por ahí. Luego he vuelto a marcar y ya veis cómo ahora, en la última pasada, nos ha comido todo de manera uniforme. Entonces, yo ahora cuando suelte este tablón que está con silicona pegada al tablero de MDF, vais a ver que ahora ya no va a tener railer porque va a ser una superficie totalmente recta. Vale, como podéis ver, hemos soltado ya el tablero de MDF y esta es la cara buena que nos ha quedado. La reglosadora nos ha comido el tablón de manera uniforme, entonces ahora cuando lo volteemos aquí en la mesa, vais a ver que ya no tiene ese baile que tenía al principio. Veis cómo queda, ¿verdad? Ya no baila el tablón. Ahora podríamos pasarle la reglosadora por esta parte porque esta ya es la buena, esta es la guía de la tabla. Entonces, cuando le pasamos por la reglosadora, esta cara también nos la va a nivelar. Y vamos a conseguir así, de este método, un tablón totalmente uniforme y recto. Es la manera que yo uso, da un poco de trabajo, pero es muy práctica y tiene un acabado muy bueno. Un saludo y nos vemos en la siguiente. ¡Hasta luego!